Hola chicos, Ciencias Naturales 19.5 Leyes cristalográficas O lo que es lo mismo, cristalografía comprimida Es un tema un poco enredoso Y bastante profundo Y para mí, en mi opinión, una ciencia muy nueva A pesar de que tiene sus raíces ya en el siglo XVII y XVIII Pero que, o por su complejidad O porque los científicos todavía no han logrado conectar Más extensamente con la matemática Tiene muchísimos aspectos de excepciones Cuando te encuentras una materia todavía metida en reglas ¡Prom, plom, plom, plom! ¡Qué bien, oye! Pero cuando te encuentras regla primera Regla segunda, regla tercera, va! Y luego empieza otro capítulo de excepciones a la regla primera Sirve menos cuando tal, tal Excepciones a la regla segunda Entonces es cuando a los estudiantes se les complica la cosa Y yo no quiero complicarte Por eso, ¿qué? Habrá aspectos que no los verás quizás en mi exposición Pues ni más ni menos es que no he querido dártelos Porque pensaba que te iba a complicar más que aclararte En fin Así de claro Por cierto Para este tema yo he seguido pues El sistema hormigonera que llamo yo Echas masa, echas cemento, echas arena Y crom, 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 crom Te quedas con una Vuelves a buscar en otro sitio Echas una nueva paletada de arena Otra de cemento Y crom, 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 crom Bueno, pues eso es lo que te aconsejo Que además de este vídeo, por supuesto Muy primario, muy elemental Pues no te conformes con él Y sigas echando paletadas de yeso De arena y cemento a tu hormigonera Y sigas dando vueltas y perfeccionando Empiezo Dice La materia cristalina y los cristales Debido a esa estructura Se ven sometidos a las leyes cristalográficas De estas leyes Las más importantes son Ley de la constancia De ángulos Vamos a ver una Ley de la Constancia Perdón Ley de racionalidad de los índices Perdón, ¿eh? Constancia de ángulos Ley de racionalidad De los índices También llamados índices de Miller Y hay otra ley Que es la de la constancia de la simetría Constancia De la simetría Estas tres leyes Para la cristalografía Empezamos con la primera Constancia de los ángulos Diedros Tú sabes que los ángulos Diedros Son los que hacen La intersección de los planos Este con este Forman Una Un ángulo ¿Eh? Ese es un ángulo Diedro El ángulo formado por dos caras Pues dice Constancia Es decir Que vayas por donde vayas Dentro de una red cristalina De una red cristalográfica Te vas a encontrar Que ese ángulo Es igual En todas Sus situaciones Análogas U homólogas Dentro Del cristal Dice Ya hemos dicho Que no ha de pensarse Que los cristales Son sólidos Regulares O sea Que siempre que vayas Por el campo Mira He ido Pero no he encontrado Ningún cristal No me he encontrado Nada regular Nada en forma de octoedro Nada en forma de prisma Pues La cristalografía No se ve por ningún lado No ¿Eh? Exteriormente No son regulares Lo normal Es que estén Desproporcionados O estén Distorsionados O sea A ti te enseñarán En el cole O en eso Minerales Que son como Una masa Si una cosa Y de aquí Emerge Pues Un trocito De línea así ¿Eh? Y tú dices Bueno Pero ¿Y el resto? Y el resto está dentro ¿Solo es esto? Pues sí Esto ya es Un cristal O estén Distorsionados Pero desde el punto de vista Cristalográfico Estos cristales Se consideran Regulares ¿Por qué? Porque su regularidad Está interior Por dentro La colocación De sus átomos De sus iones De sus moléculas Es regular Esta consideración Se debe A que En cristalografía Se pueden trasladar Las caras Paralelamente A sí mismas De forma Que el cristal Coincida Con el modelo Que es un poliedro Geométrico Tú En una piedra Te has encontrado Que sea Esto así Y te has encontrado Un corte plano Pero muy plano Tú dices Oye aquí En esta planitud No es resultante De un corte Ni de una fricción Ni de un lijado No La naturaleza Me la presenta así Eso significa Que aquí hay Una estructura Regular Interna Bueno pues Dice que Esta laminación Este plano Es capaz De trasladarse Por el interior En múltiples Planos Iba a decir Casi infinitos No Millones De planos Por dentro Interiores Que indica Que su estructura Interna Es regular Y por lo tanto Estamos tratando De un cristal Sin embargo Los ángulos Formados Por las caras Es decir El ángulo Driedo El ángulo Diedro Perdón Se pueden trasladar Las caras Paralelamente A sí mismas De forma que El cristal Coincida Con el modelo Es decir Esta cara Se iría trasladando A sí misma Y aquí Otra cara Posiblemente Se iría trasladando A sí misma Hasta dar Con Ese poliedro Insignificante Pequeñísimo Que es La celda Unitaria Con la cual Por Acumulación De esta celda Unitaria Como si la hubiéramos Ido trasladando Repetidas veces En las tres Dimensiones Por aquí Por aquí Por aquí Todo ello Este ángulo Con este Otro Sería El mismo Ángulo Que se detecta En El Paralel Epípedo Interno O celda Unitaria Esta propiedad Característica De la sustancia Cristalina Se enuncia En la ley De la constancia De los ángulos Diedros Que dice así En cristales De la misma Especie Cristales De la misma especie En igualdad De condiciones De presión Y temperatura Cuando un cristal Se forma Por ejemplo A base De una disolución Por cogerlo más fácil De una disolución Iónica Y damos tiempo A que esos iones Se vayan colocando Conforme a sus fuerzas Internas Y vayan formando El cristal Por supuesto Lo hacen Sometidos A Otras Dos variables Que son La presión externa O atmosférica Y su Temperatura Aquí el señor Termómetro Entonces Si tú Has dejado Que ese cristal Se forme Con esta presión Y con esta Temperatura Te salen Unos ángulos Es decir Las fuerzas Electrostáticas De estos Iones Que les ha ido Moviendo Hasta colocarse En los nodos Hasta colocarse En los vértices Y colocarse Regularmente Bien colocaditos Para hacer el cristal Han tenido Que contar Con las fuerzas De presión Y con la Temperatura Que la temperatura Incide En su Vibración O en su Estado Energético Y eso Genera Unos cristales O genera Otros O Cambia También Los ángulos Haciendo Que Este mismo Cuerpo Esta misma Sal Pueda Formar Un cristal Con una red Cristalina Definida Para el epípedo X O con otra Si si El mismo Cristal Dependiendo De las condiciones Externas Que ha tenido Para formarse O sea Que dice Pero bueno La constancia De ángulos Diedros Si la temperatura No ha variado Constante Y la presión Tampoco En el cristal Que se haya formado Se conserva Siempre Que los ángulos Diedros Resultantes En este cristal En los de su interior En el de al lado Etcétera Etcétera Esos ángulos Diedros Son constantes O sea No encontrarás Este Y en el Poliedro siguiente Este O en el cristal Siguiente Este Los ángulos Diedros Se conservan Son los mismos Esta ley Se explica Considerando Que la estructura Íntima De cada sustancia Cristalina Es única Es única Ojo De cada sustancia Cristalina Es única Distinta De las otras Sustancias E invariable Aunque la forma Y el tamaño Exterior Entre esta piedra O esta otra Cambian Pero su estructura Interna Si son del mismo Mineral Es Igual Siempre que haya sido Hecho Bajo las mismas Constantes De presión Y de Temperatura Supongamos que El profe Un día te dice Oye Con sal A ver Si lográis Que cristalice Y os da unas pautas De forma que Oye Que vais obteniendo Cristales Claro Llegáis a clase Luego Y un niño Ha obtenido Un cristal Que se aprecia Que es cúbico Pero otro niño Lo ha obtenido En otra forma Más grande Más pequeño ¿Podemos deducir Que fuera Diferente En cristalización? No A no ser que Algún niño Intencionadamente Hubiera Dejado Su Recipiente A una temperatura Muy distinta De las de los demás Niños En fin Esta ley se explica Para medir Con exactitud El valor De un ángulo Diedro Se usa un aparato Llamado Goniómetro Que es una palabra Que Es común A todos los Medidores De ángulos Un goniómetro El más fácil El más visto Y el escolar Pues suele ser Ese que llaman a veces También Transportador de ángulos ¿Vale? Igual los ángulos Ahí Bueno pues Si Para medir Que se yo En este Cuerpo Que fuera Un prisma Para medir Este ángulo Por ejemplo Medirlo bien Pues Han hecho Un Goniómetro O el primer goniómetro Era muy parecido A ese transportador Pero Con una barra Deslizable Atornillada Ahí En el centro ¿Eh? Que trasladase Este ángulo Aquí Por su Complementario Y te dijera El número de Grados Ya haciendo Ya haciendo la Correspondencia O sea Aquí estarían ya Los complementarios De este Que sería Este Y entonces Como esto es Oscilable Pues lo puedes Acomodar A las caras Del Poliedro Que quieras Medir Ha quedado Ya un poco Anticuado Entonces Hoy Se ha Cogido Que se yo En un prisma Que tengamos Aquí Para medir Este ángulo Para medir Uno de esos ángulos ¿Eh? Eh Se hace Se proyecta Luz Desde unos ángulos ¿Eh? Y esta luz Produce Reflexión En la cara Del Del espejo Estos tres Visores Están Interconectados En una rueda Graduada Y Cuando Nosotros Obtenemos Una reflexión Directa Sobre Es decir De vuelta Total Es decir No una reflexión Que viene el rayo así Y nos venga así No, no, no Cuando tenemos ya Esto significa Que el rayo Incide Perpendicularmente Sobre esta Superficie Luego Haremos lo mismo Con este Y lo vamos desplazando Hasta lograr lo mismo En otra cara En su cara contigua Por ejemplo En esta ¿Eh? En su cara contigua Y entre El ángulo Que nos detecte El primer Teleobjetivo Iba a decir ¿Eh? Y el segundo Podríamos calcular Luego ahí Cuál es Ese ángulo Que queremos En fin Los dibujos No son muy buenos Pero creo que Tu imaginación Me habrá suplido Mis fallos Dice El goniómetro Más sencillo Y el primero Que se utilizó Es el descubierto Por Canenjot Perdón Caranchot Era este El goniómetro De Caranchot Estamos hablando De 1783 1883 Y se llamó El goniómetro De aplicación Hoy Ya no se usa Ya que no sirve Para cristales pequeños Donde el error Que cometeríamos Al poner ahí Si esta pieza Fuera muy pequeña ¿Eh? Cometeríamos Errores En el contacto Y ha sido sustituido Por el goniómetro De babinet De babinet O goniómetro De Reflexión Porque utiliza La reflexión De la luz Para Ver ese ángulo Segunda ley Ley De la racionalidad De los índices Bueno Vamos a ver Dice Para identificar Un cristal En el espacio Es necesario Referir las caras Y las aristas A tres ejes Cristalográficos ¿Eh? Dice cuatro En algunos casos Pero bueno Vamos a limitarnos A los tres ejes Tres ejes Son Tres rectas Y A esas tres rectas Las vamos a dibujar aquí Precisamente Coincidiendo Con su punto De intersección Intersección triple Es decir Que un eje Fuera Este El que me El que se enfoca Hacia mí Este eje Fuera Otro Que es el que está Paralelo A mi pecho Y este Que sale de aquí Que fuera El tercero Vertical No vertical No, 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 no No estamos hablando ahora De los ejes De coordenadas Donde sabemos Que todos sus ángulos Son rectos No, aquí no Son tres ejes Pueden estar Con inclinaciones Diferentes Lo único que sabemos De momento Es que se cortan En este punto ¿Eh? Esos serían Los ejes Cristalográficos Estos ejes Corresponden A aristas Reales O posibles Del cristal Es decir Este eje ¿Por qué he hecho así? Es porque Tengo una arista Que es paralela A mí Y entonces yo he hecho Este eje Tengo otra arista Que viene Enfrentada hacia mí Y he hecho este eje Y otra arista Que sale Hacia arriba O hacia abajo Por eso he hecho Este eje Tres aristas Corresponden A las posiciones De las aristas Reales O posibles ¿Eh? Del cristal Por lo que formarán Ángulos que pueden ser Iguales O diferentes ¿Eh? Los ejes Cristalográficos Se indican por X Y ojito aquí Porque los de coordenada La X Era el eje de las cistas Que siempre lo colocábamos aquí ¿Verdad? Y el Y Era este Pues aquí no Aquí En los ejes Cristalográficos El primero El protagonista Es el que se enfoca Hacia ti Y a ese Es el que han llamado Eje X ¿Eh? El Que está paralelo a ti A tu pecho Dijéramos Ese es el eje Y Y El otro ¿Eh? El Z Sería El que va Hacia arriba El Z Los ejes Y los ángulos Que forman Que serían Entre el X y el Y El ángulo Alfa Entre el X Y el Z El ángulo Y Perdón Beta Con letras griegas Y entre el I Y el Z Y el Z El ángulo Gamma Alfa Beta Y gamma Constituyen Estos tres ejes Constituyen Lo que se llama La cruz Axial Axial Es la palabra Axon Eje O sea La cruz De ejes Esto que ves aquí Es una cruz De ejes Las aristas reales Son aristas reales Las determinadas Por la intersección De dos caras Lógico ¿Eh? Cuando vemos En un cuerpo Geométrico Volumen Dos caras Y vemos La intersección De dos caras A ese filo Lo llamamos Arista Y voy a insistir Reales Es decir Que existe O posibles Porque a lo mejor Por la otra parte del cristal Es disforme Está roto Y no se ve Pero sabemos Que ahí habría Otra arista Paralela A esa ¿Eh? Eh Y las que podrían Aparecer en el cristal Según su estructura Interna Si en un cristal Consideramos La cruz axial Y una cara Una cara Vamos a considerar Ahora una cara Dicha cara Cortará Cortará A un eje A dos O a los tres En el último caso La cara Determinará Sobre la cruz Tres segmentos Llamados Parámetros Las longitudes De longitudes Iguales O distintas Mira Hay una cara Que corta En este punto aquí En este punto aquí Y en este punto aquí Voy a hacerlo Con colores Esa cara Estaría cortando Aquí Aquí Te dirás Profe Lo que está haciendo usted Es un triángulo Apoyado Bueno A ver Ese triángulo Tienes que continuarlo Por todos sus Lados Indefinidamente Es decir Este triángulo Que está así Apoyado En ese punto Y cortando Aquí a X Y aquí a Y Tú ahora Estiéndelo Por aquí hasta el infinito Por aquí hasta el infinito Y por aquí hasta el infinito Sería Un plano Un plano que contiene A este Triángulo Ese plano Sería La cara Bueno Pues Las distancias A las que Esa cara Corta A los A la cruz axial Es decir Al eje Que sería Al eje X De corta A esta distancia A este valor Vamos a llamarle Segmento Es un segmento Si este es el centro O Pues sería El segmento OX A ese valor Lo vamos a llamar A Distancia Corta De el centro Al eje Y O Con este punto A esta distancia La vamos a llamar B Y a esta distancia Del centro A donde corta Al eje Z La vamos a llamar C Dice que Estas tres distancias Longitudes Aunque claro Tratándose De longitudes Donde Los que marcan Esta estructura Son átomos Si queremos Coger El plano Más Pequeño Que se puede hacer Estaríamos hablando De distancias Nanométricas Es decir Extremadamente pequeñas Medidas Pues Unidades De longitud Atómica Que eran Los Armstrongs Pero bueno Eso ahora Vamos a dejarlo De las Magnitudes Y hasta Nos las podemos imaginar Más grandes Para dar Más claridad Dice que Estos parámetros Llamados A B Y C Perdona Indica Tertal Bien Los ejes De alguna De la Cruz Las aristas Reales Las aristas Es posible Estar En un cristal Consideramos Una cara Esta cara Cortará Un eje A dos A los tres Aquí Hemos pintado La cara Que corta A los tres En este último caso La cara Determinará Sobre la cruz Tres segmentos Llamados Parámetros El parámetro A El parámetro B Y el parámetro C De longitudes Iguales O distintas Estos parámetros Se indican Con las letras A B Y C Según Que se tomen Sobre el eje X La A Sobre el eje Y La B Y sobre el eje Z La C Respectivamente Si una cara Corta A dos ejes Y es paralela Al tercero A ver como nos la imaginamos Ahora Voy a dibujar Esta misma cruz axial Esta misma cruz axial Un poquito ya más pequeña Y entonces Hay una cara Que Es Paralela Al eje Y Es decir Que está cortando Perdón Paralela al eje Z Está cortando Al eje Y Y al eje X Es decir Que te lo puedes imaginar Así Te lo puedes imaginar Así Esa cara Y yo he dibujado Como una hoja Que corta A este eje Y a este Pero no toca Al eje Z Al eje Z Le tiene Por la parte de allí Entonces Podríamos decir Que son Dos parámetros Finitos El A Y el B Pero el parámetro C Es decir La distancia A la que La distancia Por arriba O por abajo Que en este caso Va a ser la misma En que esta cara Cortase al eje Z Sería El infinito ¿Por qué? Porque esta cara Es paralela Al eje Z O sea Que tendría Dos parámetros Finitos Y uno Infinito Y Tercera cosa Si esa cara De papel En vez de colocarla Aquí cortando Al eje X Y al eje Y La dibujase yo Paralela Al eje Y Y Paralela Al eje X Es decir Que yo la dibujase Aquí así A ver Como te doy La idea Sería Este plano Contendría A esta lámina Que es la única manera Como puedo referirme A los planos Dibujando una parte de él Fíjate Este plano Es paralelo Al eje X Luego no le va a cortar No tendrá parámetro A Bueno Si que lo tiene El infinito Este plano También es paralelo Al eje Z Luego El C Será también infinito El único parámetro Que tendría Sería Cuando corte Al eje Y Que puede ser Este punto Este punto Te imaginas Esta cara Cortando Solo a un eje Pero paralela A este Y a este O sea que se dan Las tres circunstancias Se puede dar Que los parámetros Fueran iguales ¿Eh? Y además Finito Y además Finitos Que fuera A Igual a B Igual a C ¿Eh? O sea que fuera esto 45 45 45 Todos los ángulos Se puede dar Otra circunstancia Que haya dos parámetros Iguales Y uno Diferente Y se puede dar Otra circunstancia De que los tres Sean Diferentes Eso ya En cuanto a la longitud De los parámetros Cuando Tengamos un sistema Donde los parámetros Son iguales Solo habrá una medida Si esto es igual a 15 Pues solo habrá una medida Y al haber una sola medida Se dirá que es Monométrico O monométrica Ese sistema ¿Eh? Si es Dos valores Que serían Dos valores reales Y un valor Para estos dos Y otro Diferente Que el A Fuera igual que el B Pero el que fuera distinto Fuera el C Entonces Tendríamos dos valores Uno para el A y el B Y otro distinto para el C Dos valores Bimétrica Y si hay tres valores Porque son Porque fueran diferentes Que sea 15 17 Y 14 Pues entonces sería Trimétrica Eso en cuanto a los Parámetros Bueno Pues estos parámetros Indican las letras A y B Según que se tomen Sobre el eje X Talta Respectivamente Para cada cristal Se coge una cara A la que van a llamar Cara fundamental Que corte A los tres ejes Se obtienen Tres parámetros En la I y B Otra cara Del mismo cristal Otra cara Del mismo cristal Que se yo Resulta que hay otra cara Que Tiene El parámetro Este aquí Otro parámetro Que se yo Pues igual Aquí Y que tuviera Otro parámetro Aquí El triángulo De ese plano De esa cara Sería así Otra cara Que no es paralela Con la primera Porque los hiedros No pueden hacerse Todos con caras paralelas Hacerse con caras Interceptadas Es decir Que esto fuera Otra cara De ese poliedro Pues Se cumple Que La relación Entre esta A Y esta A' La relación Entre esta B Que en este caso Sería también Perdón En este caso Sería también B Pero bueno Si no lo fuera Llamaríamos B' Y la relación Razón Cociente Entre esta C Y Su C' Unos valores Llamados índices Que se suelen llamar El primero H El segundo K Y el tercero L Pues dice Estos tres valores Son los llamados Índices Dice que Esos índices Son números Enteros Los podemos reducir A números Enteros Esta regla Se denomina Ley de Racionalidad De los índices Y se enuncia Así Si en un cristal Se toman Tres aristas Reales O posibles ¿Eh? Como sería Esta Esta Y esta Convergentes Y no coplanarias Es decir Que convergen Las tres En un A ver A ver A ver Tres aristas Reales O posibles No Perdona Estos no son aristas Esto solo era parte Del plano Las aristas Serán La A La B Y la C ¿Eh? Coplanarias Que sí Están contenidas En el plano De una cara Que sería El plano Que contiene El triángulo verde ¿Eh? Pero las aristas A las que nos estamos Refiriendo Serían La A La B Y la C Vuelvo a repetirte Y si te vuelvo a repetirte Es porque quiero que pienses Y sabes por qué Porque a mí me ha costado Vuelvo a repetirte Si en un cristal Si en un cristal se toman Tres aristas Reales O posibles La A La B Y la C Convergentes Míralas Convergen aquí en el punto O Y no coplanarias No No están metidas En el mismo plano ¿Eh? Y no coplanarias Y se elige Una cara fundamental Que determine Sobre los ejes Tres parámetros Que determine Se elige Una cara fundamental Esta La del triángulo verde Que determine Sobre los ejes Tres parámetros El A El B Y el C La relación Entre estos Parámetros A, B, C Y los de otra posible cara Que es la que yo he pintado aquí En blanco Y los de otra cara Cualquiera Del mismo cristal Da números Enteros Generalmente Pequeños Uno Dos Tres Cuatro Etcétera Esta ley No admite excepciones Pues depende De la estructura Geométrica Interna Bueno Espero que te haya sido Leve Si es necesario Escúchame dos veces A ver si lo puedes Profundizar más Si fuera necesario O bien Vete compaginando ya Con otros libros Con otros vídeos Etcétera Hasta el siguiente Hasta el siguiente Gracias.